A ver, ¿Quién me sacó de mi sueño, eh? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a Toradog Going Quackers En el episodio pasado lo que hicimos fue acabar con los 5 niveles de Sassanai Pues en este episodio, Time Trout Time Y luego enfrentarnos a Magica Dispel Les digo, estos niveles son básicamente los que bastante estrés me dan porque... Oh boy No son fáciles, eh, créanme, no son nada fáciles De hecho, yo creo que solo están entre las dos peligros en el juego Pero luego están los del último mundo y luego me acuerdo que esos sí están bien perros Espérense nomás a verlos porque van a estar horribles Para los que no lo hayan jugado, me refiero, porque si hay mucha gente que lo ha jugado ya es... Bueno, hay gente que lo conoce este juego Y voy a decir la verdad acerca de las versiones de sexta generación No me llaman la atención Y de hecho, ahora que lo pienso, he visto... No he visto la versión de PC aún y eso que ha sido... Dije que lo iba a hacer después Pero soy un escopil y me olvidé que no lo hice Y pues como estoy grabando este let's play de... Gol de cabeza nomás ya de una vez, o sea... Eh, sí, voy a agarrar esa mira por qué no, o sea... Mira hacia el país del por qué no Chingada madre Eh, sí, no te hubiera hecho eso, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Soy yo el que está jugando, no ustedes, eh Ustedes hubieran hecho algo más inteligente y yo hubiera hecho algo más escabellado ¡Acelera, cabrón! ¡Acelera, acelera, acelera! No, ya perdí el 69, no ya, no vale la pena vivir Voy a matarme hasta que tenga 69 de nuevo, ¿eh? ¿Qué les parece? Ah, fucking hell O sea, esa es la cagada que me caga de esta parte La cagada que me caga de esta parte, muy bien La parte que me caga de este nivel Son las manos Y de por sí tener un poco de miedo de poder atrizar bien en ellas Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Yo soy así, así que... ¿A qué me importa? Chingada madre Tengo 60 vidas, en serio, wow Es increíble que ya tenga 60 vidas, ¿eh? Ah, sé Ay, verga Salta, gracias Ok, ya con eso creo que terminamos, ¿eh? ¡Corre, Donald! Ay, córrele Verga, señor, eso es lo que pedo ¡Se ha hecho la meta! ¡Yes! A la primera La hace tomar cortante de celebración, pero... Ya me quiero ir de aquí De por sí creo que el episodio va a tomar más de lo que debería por mágica Puta mágica de este... Ok, time attack Que... No, 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 no! En serio, no me encanta la música que hace nada, no lo admito Guarda aquí, bich Pues sí, ahora hay que ver qué pedo con este nivel Porque no tengo ni siquiera la más pálida Si voy a poder hacerlo bien en la primera Aunque bueno, sí he podido Tranquila Mente Ok, you know what Esto ya dejó de ser gracioso, eh, jueguito Seamos un poco más amables conmigo, eh Ah, ya Ah, ya, entendido Ok, esto fue Sí, voy a volver a empezar, espero ¿Qué más da? Es la primera vez que tengo que realizar un time travel solo por haber muerto al principio del nivel, eh ¿Y qué les dije? Me va a dar mucho más de las... Bueno, las sesenta me va a dar mucho, eh Pinche juego Ok, voy a decir la verdad Que si tengo que realizar esto como por 15 amables Ya no es divertido, eh Sí Se fue no tan por mis vidas que... He tenido un poco de problemas en este nivel Me voy a llevar esta lida porque sí, la necesito Digo, después de las que perdí Tontamente, pues sí La quiero de vuelta Pero es que en serio No puedo creerme todo lo que perdí Por culpa de este De una mamada que me pasó ¡Eso! Ya no tuvo excusa Eso fui ¡Wow! Ahí fui yo de desatento Ok Acelerándola Bien Ahora voy a esperar a que baje esta cosa Para que pueda ¡Gracias! Espero esta vez sí conseguirlo Por Dios Es que en serio La vez pasada fue una mamada Pero ya ahora creo que voy mejor que antes Sí, ahora voy muchísimo mejor Ya esto no tiene Es básicamente comparar dos intentos bien random Pero bueno A ver ¿Cuál es? O sea, a ver Esa fue una mamada inmensa Ok, ¿quiero esto? ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! Estúpido anciano ¿Cuántas veces tendré que enseñarte una lección, anciano? ¡Me encantan los jóvenes! Ok ¡Ay, Dios mío! ¡Cabio de este nivel! ¡Eh! Ok ¡Ay, lo admito! ¡Fue mi culpa! No, es que está imposible O sea, hace rato estaba imposible Está como a 7 segundos de perder Pero ahora sí puedo Acelera, Donald ¡Ah, chingata madre! Y ahora sí creo que lo consigo, eh ¡Me lo ponen en el final! ¡Me lo pusieron en el final, God damn it! Bueno, ya está 57 vidas de vuelta para esta parte ¡Qué mamada! Ok, vamos a Creepy Corredor Ese es el que sí me ha dado problemas Pero ahora me imagino que me lo paso la primera Es que Si este sí me lo paso la primera Juro que voy a matar a alguien, eh Ah, no, no es este Es el otro El Irreally Es el que me costaba Porque Este no era tanto, eh Creo que este era más facilito Ok De por sí Ni siquiera tengo intenciones De acabarme este juego al O sea, ahora mismo Ah, mentira, sí lo voy a hacer Porque es de por sí, pues Digo, estoy acabándomelo ya Pues Era recta final Ya, ¿por qué no lo acabamos Una buena vez, verdad? Digo, ¿me lo puedo terminar En una sentada? Me lo podía haber terminado En una sentada Pero no, ya no quise Así que Sí, el celular no quise Que lo acabase en una sentada Perdón Mi todopoderosa Sega Dreamcast Ah, no mames ¿En serio el juego? Mi todopoderosa Y destructiva Sega Dreamcast No quería ¿Y cómo saben que Estoy jugando a la Dreamcast? Pues porque no suena ¿Verdad? Ya me la quisiera creer, cabrón Ojalá ya estoy Y me la pudiera creer Que fuera de paz Es que hiciera la Dreamcast Ahora mismo Uy, la bestia ¿Cómo es que eso no me pega? No sé Pero bueno Agradezco ser lo suficientemente Bajo como Bajo como que Para que no me pegue Eso quiere decir Pues tampoco voy tan mal Ahora que lo pienso Ya voy a acabar este nivel rápido A diferencia del anterior Que fue una verdadera paja Pero como he dicho Este no es tan complicado Comparación del siguiente Oh no Y en realidad Me va a costar Un bar De vidas Yo creo No agarre estas estrellas Porque son muy tentadoras Lo sé Pero la vida sí Tan tentador que sea Pues no importa Digo La vida sí es importante Porque quiero los 60 Quiero hacer un reto Quiero ver Cuánto es mi récord final Comparado a los 64 Porque O sea Al final de este let's play Quiero comparar mi Playthrough de esta versión Con la de 64 Y si llego a notar Que la hice mejor en 64 Que aquí Pues no sé Habré empeorado Como jugador De Donald Duck Coin Quakers Empeoré como Speedrunner No mentira Si para Speedrunner Básicamente Me lo hubiera acabado Hace como media hora Pero bueno O sea Técnicamente No hubiera tenido Ni que grabar La mitad de los episodios Que estoy grabando Ahora mismo Pero bueno Irreally Este sí va a costarme Un poquito de tiempo Este sí va a ser Un poco complicado Si me lo paso En la primera Ustedes van a sorprender Y yo también Créanme Creo que yo voy a ser Lo más sorprendido Lo más sorprendido De todos aquí presentes Bueno entero Bueno entero porque El reboot es una maravilla Me estás Teniendo que joder O sea What the fuck Was that Donald Eso no sé Qué fue Pero bueno Prefiero decir Que fue una Fue un experimento social A que fue Literalmente Manqueza mía Pero No me van a creer Así que Aliens Internet La segunda guerra mundial Tangananica Tangananá En serio No sé con qué Excusarme ahora No sé con qué Quiero venir a excusarme Ahora mismo Y me di cuenta Que tenía 69 Pero la Que esté ahora mismo Porque siempre Me doy cuenta Tarde Bestia loco Sale One Como que salto One Corre One Ok Lo bueno es que Llegué a esta parte Y tengo mucho Tiempo que Gastar Así que Chingan a su madre Este es 12 Gracias por no caerte Y miren Si me lo pasé Ahora la segunda Técnicamente Pero Aunque sea Me lo pasé Rápido Comparado a lo que me esperaba No hay Y listo Y listo Hora de enfrentarnos Finalmente Magical Dispel A ver Hagan apuestas O cuántos videos Me quedan Al final de este episodio Los que estén En el estreno Porque Wow Donald Pero bueno Digo Quien no quiere enfrentar A sus peores enemigos Con una pijama Yo lo eres Odioso O la merga Welcome to your doom For this is your doom Doom Ok Por un segundo Pense que se le glitcha la pelea Voy a decirlo Disrespetos a la actriz De doblaje De Magical Dispel Actriz original Porque dude En serio O sea Esta mujer Ha hecho al personaje Durante Muchísimo tiempo ¿Cómo diablos Me sabe de eso No sé Pero bueno Es que se lo Lo digo A la mujer Que hace Magical Dispel Dios mío Mis respetos Porque esta mujer Hasta donde recuerda Su última aparición Fue en 2013 O sea La mujer O sea Todo el elenco De hecho De Este De Disney Mis respetos Por haber durado Hasta tanto Porque en serio ¿Alguien se imagina El tiempo Que se Tiempo que ha de estar uno Haciendo el voice acting Y Holy shit Poder Representar de nuevo El rol Sin tantos cambios De hecho No se notaban los cambios O sea No se notaban los cambios De los personajes Y yo Fuera de jodas Cuando supe Que era el caso Original De la serie De los 80 En inglés Cuando supe Remaster Mis Más grandes Respetos A esa gente O sea Dude Eso fue increíble Sigo olvidándome El nombre de la mujer Ahora mismo En cuestión O sea Del elenco en sí La dejaré seguro En la edición Ahí del video Porque Si se me ha de acordar Que Digo Ahora que estoy con Técnicamente Haciendo el estado de corrido Tendré mucho más tiempo De preparación Y de acordarme De hacer las cosas Y fijarme bien En los clips Adiós Ah no Espera What Espera Yo había recuperado Energía En serio No me había dado cuenta Ok Veamos Esta es Esta última fase La verdad Pero sigo diciéndolo El elenco Que haya mantenido Los roles Por tanto tiempo Es algo Destacar Porque la señora No era Ni siquiera Tan joven Cuando hizo Magic En el cielo O sea Ya había tenido Sus años Y listo Eso fue todo Y eso fue todo O sea Ni siquiera Pude ir a mimir Tal vez Estaba haciendo Un sueño De Donald Que Soñó Que podía vencer A Magic Dispel Poco le digo Mis Rabel De repente Bueno Y eso Que es otra Villana Que pedo Con mi Vida Y si Con lo cual Chicos Como se les puede notarlo Ya solo nos queda El último mundo La guarida De Merlock No Merlon Merlock Así que Entonces En el próximo Episodio De Donald Dog Going Quakers Pues Nos iremos Al final Del juego Mientras tanto Dejaré que Donald Se vaya a mimir Porque creo que Ya le conviene Así que Eso chicos Muchísimas Gracias por Ver este episodio Y nos Veremos en la próxima Así que Hasta luego Chicos Adiós Y vas a mimir Ya enseguida No nos vamos Gracias por ver